Gulialan Gulialan Clase Fin Cosa Azul Ok mi gente bonita Aquí no nos vamos a atrasar Vamos rapidito, necesito tres Dos chicas y un varón Dos chicas, necesito dos chicas Venga la plaquita De otra calle baby, ayúdame por favor Una chica más, una más Ella pues Baby, eso baby El mor, el mor, el gordito Vamos negros pa' la bonga Ya que le vamos a cantar Hugo Ahí está Lulú de vestido azul Saludo Saludo a Guemba Saludo a Guemba Cuatro, ok Para la vaga Barón 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 Con las costeras Espérate, espérate, espérate Un varón Un varón más, un varón necesitamos Un varón Que no es de bolo, que no es de la bicheta Que no es de tomado Dos, dos, no, no, no Tato de nueve El flaco, el flaco Dale flaco Allá anda Lulú Allá anda Lulú Oye, Robby Ok Allá anda Lulú, Fredo Está vestido azul Ahí está, vámonos Entonces El flaco Un semifiletito Un filetitito Y un mor ¿Con quién comenzamos, carranza? ¿Con quién comenzamos, carranza? A ver, a ver Con Lulú ¿Quién es Lulú? La chica de azul Dale flaca, dale flaca Dale, 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 dale Un movimiento usual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy De aquí se viene Costa Azul Con este baile que es una Rumba Para bailar eso es una Rumba Para venir en el vecino Rumba Para gozar eso es una Rumba Y las mujeres lo bailan así 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 Suavecito para abajo Para abajo Eso, cafla Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para abajo Para abajo Para abajo Eso, mi placa Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Salo chombón Salo Salo huesito Salo sustancia Salo costillita Salo costillita Vení, vení, vení Tranquila, mi amor ¿Cómo te llamás, flaquita? Dayana Dayana ¿Cuánto le calcula a la Diana? Fíjate que se mira Te calculo como 18, 19 Por ahí Como 18, 19, ¿verdad? ¿Cuánto le calcula a vos? Lo mismo, 18 Por ahí, vamos a ver Fíjate, parece a una chica de tonalaje Sí, es cierto ¿Verdad? ¿Te acordás? Recuerdo, recuerdo ¿Se le perdió algo a alguien ese día? 8 ¿Cuántos años tienes, baby? 18 18 años ¿Vos sos? Soltera, casada, divorciada, divorciada, borra y la vida, traerme otra cosita, re revinera, yo no sé Diga la verdad Esperate Ah Esperate, esperate, esperate Esperate, esperate Soltera, casada, divorciada, divorciada, borra y la vida, traerme otra cosita, revinera, pero yo no sé Algo complicado Complicado, complicado Todo se vuelve complicado cuando sube Sí, todo es complicado Cuando usted sube la tarima, si tiene una relación, su relación se va a complicar ¿Cómo se llama el complicado? El que te complica la vida El que te complica la existencia Me da pena ¿Cómo? ¡Ah! Me da pena, dice Tranquila, placa, vení ¿Con qué letra comienza su nombre? Solo la letra con la que comienza el nombre L Con la letra doble L Doble L, cuide Por favor, por favor, música suave, loco Doble L ¿Cómo se llamará vos? Yamil Con Y Con doble L Con doble L ¿Qué? Está raro La L es la doble L Pero, pero O Y, Uriega Con la L 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 Pero, un nombre que comienza con L De Nandú Con la L Yandú Nandú Nandú Nyoño 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 Hola Eñe Mira, aquí está tu flaca Dice que es complicado Y tengo un presentimiento que se te va a complicar más Pero ella te quiere Todo lo que hace aquí es para el premio que mandó el chulo Laine De mil quinientos pesos Todo es de chill Eñe No sea Eñe No sea Eñe No sea Eñe Mira No sea Eñe No sea Eñe No sea Eñe Doble Eñe Chacho Doble Eñe La flaca Te quiere decir una palabra Allí está Eñe Decirle algo Vámonos Decirle algo A Eñe Los años aumentos Eñe Que es de chill Perdón Está Eñe Decile Se te va a ir Se va para los estados Eñe Por eso Pobrecita Pobrecita Hombre Eñe No te vayas Vas a dar a la chomboncito aquí Suspirando por vos Pobre Eñe Esperate Esperate Lo vas a extrañar a Eñe Si Claro Te va a hacer falta Claro Es celoso Eñe Regular Regular Que no la van a consolar Se va a ir Eñe Bien Eñe Se va a ir Eñe Por respeto a Eñe Porque se va a ir Mala onda Si hombre Se va a la Eñe Se va por Eñe Vení Eñe Vení Novia de Eñe Tranquila Ya no te vamos a decir nada Porque vas a quedar triste Por Eñe Está lista para mover Tu cuchumbito Por Eñe Por Eñe Corriana 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 Chau 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 Se soltó el chau Corriana Corriana Juliana, 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 Juliana. Eso era tuyo, Eñe, pero te vas ahí. Apaso para el novio de Eñe. Sonó raro eso, la novia de Eñe. Dale flaco, dale flaco, dale, 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 dale. Yñaña, man. Así come. ¡Como, compo, compo! Bárbaro, blanco, dale, sensual Está sospechoso este chaval Dale Luis, dale Luis Sospechoso Dale Luis Oye, está todo turbio, está todo sospechoso este chaval Está sospechoso, sospechoso Tiene una cosa en la otra No fregues, loco Una cosa llevó a la otra Espérate, espérate, vamos a preguntar Vamos a profundizar ¿Cómo te llamas chavalos? Yeltsin ¿Cuántos años tenés? Yeltsin 18 ¿18 años? ¿Se parece a Luis? ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? ¿A Cucodó? Luis, vení 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 Luis Vení Cuquito Cuquito, vení Veníte a la par de él, hombre Él es nuestro boletano Son igualitos Hasta el peinado, mirá hasta el peinado ¿Dónde es? Hasta la misma cara de Francisco La misma cara de Fran La misma cara de Fran La misma cara de Filomeno Se parecen ¿Vos sos? Soltero que ha estado divorciando Porque esto fue en la vida Traerme otra cosita Yo no sé Soltero Soltero Ya sabíamos ¿Cuándo fue la última vez Que tuviste novia? Hace tres meses ¿Y por qué cortaron? Porque yo quise ¿Vos la cortaste a ella? ¿Vos la cortaste a ella? ¿No se fue con el lechero? ¿Te la pegó? Se fue con el mecánico ¿Por qué la cortaste? Porque me aburrí Se aburrió, dice La semivel Se aburrió de las mujeres, sí Se aburrió de una mujer Está raro Se aburrió de las mujeres Se aburrió de las mujeres La utiliza Y se aburre Y ya Le dicen el G Sí Pero está raro Se aburrió de las mujeres, dice Después Fíjate que Porque le estoy creyendo Sí ¿Cómo te gustan las mujeres? Describen a la mujer perfecta A la mujer A la mujer No me he olvidado de ti Eñe Eso es bien Eñe Te vas a ir Ajá Chaparrita Flaquita Y morenita Chaparrita Flaquita Y morenita ¿Hay alguna en el público Que te cautive? No En el público no hay Ninguna es digna de vos No No Ninguna Dice Ninguna Dice Vení ¿Hay alguna en la tarima Que te guste? ¿Hay alguna en la tarima? Espérate Pero 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 Nadie Nadie Dice Dale 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 Si 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 Yo sabía Yo sabía Es que Es que era demasiado Hay demasiadas sospechas No Como que mete Como que mete el pie en el agua Así Y lo saca Si Es que Como que Quiere Y no quiere Si Si Pero Tranquilo Tranquilo Filomeno Aquí nosotros Respetamos A todos por igual Si es Si es Si 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 La tarima es tuya, flaco, flaco, sospechoso, turbio La tarima es tuya, flaco, sospechoso, turbio La tarima es tuya, flaco, sospechoso, turbio La tarima es tuya, flaco, sospechoso, turbio ¡Fabiola para el pueblo! ¡Fabiola! ¡Fabiola, te voy a presentar al team! ¡Rápido! Josefa 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 Baby, ¿cuántos años tenés, Fabiola? Treinta y para el pueblo, para lo que quieran Treinta para el pueblo Lista para el servicio Ella es para el pueblo y del pueblo Es como esta cancha municipal El que entra, la pisa Y lo que quieren me usan Más perra y me macho ¿Vos up, baby? Solte el casado y balsando, bosqueta, poner la pinta, trámelo de la coche, cerrar la pinta, yo no sé Del pueblo y para todo Costa Azul Golosa, golosa, golosa Pero qué golosa eso Muchachos, agarren su tupo ahí Porque es para todo Costa Azul Para todo Costa Azul Es para todo Costa Azul, sí Comenzando la cara de felicidad de Whiston Hasta lo de seguridad también Los chicos de seguridad también Me emociona demasiado ver la cara de Whiston de felicidad hoy Clase, Fili Mira, eso es tuyo también hoy Tiene todo Costa Azul ¿Cómo es ese hombre que te pone chirri, que te pone tetraki, que te pone guabanada, que te pone kiki Que espesa como el timulete A soñar y a sudar todas las noches Describilo, baby, describilo Me gustan cuatro, pero solo voy a elegir a uno Porque solo ando un piropo Ajá, ¿a quién? Mamá, espérate Espérate, porque se me ha olvidado Ayúdame aquí, por favor Tengo un mal presentito Cuando yo presiento, presiento Ahora sí ¿A quién? Pero eso son los conejitos ¿A quién vas a escoger de los cuatro? Me gusta flaco, pelo pintado, frenilludo Se llama Óscar Coronando, coronando Óscar Qué bárbaro, carito Eso, carito Qué bárbaro Qué bárbaro Excelente, excelente Excelente Esto va a estar perturbador Afortunado Clase, corones Mira, tengo un presentito Esto va a estar buenísimo Empieza a compartir Que lo que se vea es buenísimo Por favor Música romántica Música romántica Por favor Ahora sí Hacete un poquito para atrás Un poquito para atrás Un poquito para acá Ahí, ahí, ahí Oscarito, vení, por favor Ahí Ahora sí Vení preparada con un piropo ¿Verdad, Fabiola? Solo uno Pero es tan violento Tatuani Cama, 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 cama Cama, cama Esa es Mírale el caro, carito Mírale la cara, carito Ayer, Oscarito, en Managua Hasta que gozaba El morbe pone la campana En el pescuezo Mírale la carita ahora Sí, sí El karma llega pronto Va Dale, baby Agua, agua Vino, vino Quiero que Oscarito Me jode el intestino Agua, agua Vino, vino Quiero que Oscarito Le jode el intestino Viene que robar naranjas Qué poética, baby Clase prosa Qué bárbaro Rubén Darío Estaría orgulloso de vos Dale, Oscar Salmate Te mandaría flores Y mi tía Te mandaría a la iglesia A rezar Tú robaste naranjas Sí, sí, sí Suave Le querés hacer un bailecito Sí Si querés, ¿verdad que sí? Que el pueblo elija Que él lo baile a nosotras No solo nosotras a él No, no, gracias Sí, así estamos bien El día de hoy Vos le vas a bailar a él Sí, ¿estás lista? ¿Podés o no podés? Ni modo que vamos a hacer Pásame el sitio Pobrecito, cariño Miradle la carita Lo siento, carito Hoy es una noche Una noche bien ñ para ti Sí Bueno, algunas palabras Antes del baile, carito Desahogaste Los días pasan y no se repiten Ayer era un día diferente al de hoy Muy diferente Ayer me tocó a mí Hoy te tocó a ti Esto así es Dale, baby Retregalo, retregalo Dale, 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 dale Dios mío Ay, ocarito Ay, 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 ay Ay, campanera Toma, carito Toma, toma, toma Toma, toma Ay, ocarito Sí, sí Ay, ay, entiende Por un momento pensé que me iba a quedar mojado el pantalón No sé por qué Chacho Viene, viene, viene Tener derecho a darle un beso a la naranja En la mollena, en la frente, el cachete, en el cuello, en el pecho o en la espalda ¿Dónde? Ay, quiere en el ombligo Chacho Está muteado, está muteado Director No Dice que está bloqueado el director oye el ombligo El chulo me dijo que se lo diera en el ombligo Chacho chulo Ay, mi madre Bueno, le va a preguntar al público Bien, bien, bien Dale, dáselo, dáselo Ok, me están diciendo aquí en el oído Voy a preguntar al público ¿Quieren que le dé un beso en el ombligo? Sí, 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 sí Ni modo, carito ¿Subiste la camisa? Come on, come on, come on Yo se las subo, que no se preocupe Dios mío, son los sacrificios del trabajo Son Cristo Ay, vale, vale, vale Chulo, 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 chulo Soy el diablo, 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 diablo Vale, vale, vale ¿Están listos para bailar? ¿Están listos para bailar? Vale, 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 vale Contiglada, contiglada, contiglada 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 Voy a tener pesadillas Voy a soñar feo ¡Aplaza para la Fabiola! Bien Silvio, bien Silvio, bien Silvio Es malo, es chulo Para recibir ese teno hasta Panamá Para recibir ese teno hasta Panamá Dale Monena, dale, 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 dale Eso, moneda, me encanta tu cabello, baby Tu cabello es hermoso, baby ¡Toma en la cara! ¡Toma en la cara! ¡Toma en la cara! ¡Sí, sí, 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 tome, tome, tome ¡Toma, toma, toma, toma! Toma en la cara, mira, la hace para allá Creí esta la muchacha ahí ¡Pobrecita, mírala! Se lo pusiste en la cara ¿Cómo te llamas, baby? Marcia ¿Cuántos años tenés, Marcia? 31 31 años Mueves a 31, Carranza Con sinceridad No tienes palabras, dice Carranza No sé qué decir No tienes palabras Estoy distraído, estoy distraído Pues estás distraído, pero Date una vuelta ahí, que te mire Carranza Está super Está super, la morena Una colita Así es, una chapucera nada más Una peinadita, una colita ¿Cómo la ves, cariño, la morena? Aguanta, pues ya, domingo a las 2 de la tarde Ya la tenemos, a Managua Aguanta, aguanta ¿Y vos cómo la veo, man? Le gusta su actitud, buena actitud ¿La actitud? La actitud ¿Cómo la ves, sí? Te estoy preguntando Excelente, excelente Eso, morena Eso Se ve, se ve, se ve Se ve, se ve Ella se le fue a poner a la muchacha a bailarle, ¿verdad? A la muchacha Sí, a las muchachas A ella, ¿verdad? Esporcámela una de ellas dos A la de blanco A la de camiseta blanca A esa, a esa Ahí la tenés A ella Le fue a bailar y le puso todo el cuchumbo en la cara Ella no quiere hombre Por razón está mareada Por razón Espérate, espérate Entonces Espérate, espérate ¿No quieres hombre? ¿No te gustan los chicos? ¡Ah! Mirá, mirá Viste, viste Espérate, espérate Entonces, no Tranquila Aquí no tenemos problema Con eso Describí a la persona La persona ¿Cómo le gustan los chicos? No sé, ¿cómo le gustan? ¿Cómo le gustan? En general No solo los hombres En general ¿Cómo te gustan? Espérate, espérate, espérate Pero, pero, pero Está raro Está moreno Conrad Yo, yo, mira Es que no sé Esto te extraño Señala a alguien pues Si te gusta a alguien Señala a alguien Si te gusta a alguien Si te gusta a alguien Decilo Me llama la atención Fulana o fulano Esta Pero espérate No le gusta a nadie Cero vidas para ella Es cosita rara Anda, baila, baby Ahí al escenario es tuyo Dale, dale, dale Y se lo vuelve a poner en la cara A la misma Y se lo vuelve a poner A la misma en la cara Eso está raro Túrbio Con y ala 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 Coliana, 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 coliana Coliana, 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 coliana Coliana, coliana, coliana Coliana, coliana Vamos a eliminar a dos. Y solo nos vamos a quedar con dos. ¿Listos? ¡Aplausos para el flaco! ¡Aplausos para la Fabiola! ¡Aplausos para la Morena! ¡Aplausos para la flaquita! La flaquita está clasificada. ¡Hacete para ello! ¡Aplausos para la Morena! ¡Para la Fabiola! ¡Para el flaco! El flaco y ella se van. Lo siento mucho. Se queda él. Lo siento, chicos. Vení, flaquita. ¡Pasete para allá! ¡Espérate por allá! ¡Espérate por allá! Vení, la flaquita. ¡Espérame por allá! Voy con ella. Vení. Acción 10. Ya la bailaste. Ahora la vas a cantar. ¡Hacelo por Eñe! ¡Eñe! ¡Oye, Eñe! ¡Eñe está en la casa! 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 ¡Y no está en el río! Se va a la Eñe. ¡Eñe! Pero tranquila. Lo vas a disfrutar estos días. A Eñe. Le vas a sacar. La alegría. A Eñe. ¿Estás listo? ¿Te sabe el corito? Te lo enseño. Lo enseño. Repetí después de mí. Kul y Alan. Kul y Alan. Kul y Alan. Kul y Alan. Y la parte rápida. Kul y Alan. Kul y Alan. Kul y Alan. ¡Vámonos! Voy a disfrutar a Eñe. Le voy a sacar el jugo a la Eñe hoy. Esta semana. Kul y Alan. 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 Eso, ¿qué está pasando en ese rincón? ¿Y ahí, Carlos, la dama Selly? ¿Qué pasó? ¿Te jocotearon? Me está más nociando ¡Cálmate! ¡Cálmate! Va, ¿te sabes el corito? ¿A dónde estás? Así, así, miro ¿Te sabes el corito, baby? No, menos tiempo, pero me he enseñado oscarito Ok, oscarito, que se lo enseñé vos el corito Va Chocho, repetí después de mí Cool y Alan Cool y Alan ¡Qué manera de cantar! Sí, se parece, se parece Cool y Alan Cool y Alan La parte rápida Cool y Alan, Cool y Alan, Cool y Alan Ahí, 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 ahí Dale, Roby Chicodía, chicodía Cool y Alan Cool y Alan Cool y Alan Cool y Alan Me da miedo Hasta el pobre Omar salió bailando Un saludo muy especial para felicitar A doña Marina Sánchez De parte de su hija Carla Samana Mil bendiciones No le aplauden a la misma No le griten a la misma Viene Aplausos para la Fabiola Aplausos para la flaca La flaca, la flaca, la flaca Gracias por participar con nosotros Te metes en la fregadera, en la chiladera Eso nos gusta, es de la parte seria Le querés mandar saludos a alguien Gracias chulo por los que me diste Y ricos, sabrosos ¿Ah? Chollo chulo, Laine Tenés un susto Hay premio Cisne de acero le está dando premio al segundo lugar Ok, perfecto Entonces el Cisne de acero te va a dar un premio baby Toma tu camiseta ¿Será que le quede? ¿Cacho? Acá Toma baby Ahí está Deja tus datos con el tío Él te va a dar Él va a enviarte el regalo del Cisne de acero Ahí espérate Dale tu nombre Por favor y tu teléfono Nombre y número de teléfono Y tu dirección Ahí es Y la ganadora La ganadora Excelentito Excelentito Con ñ Y la tío Excelente 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 Baby Son la ganadora indiscutible Le querés mandar saludos a alguien baby A todos los que me apoyaron Muchísimas gracias Eso Tío Espérate Espérate Pase los 1500 Espérate los 1500 Para el premio del chulo ¿Vos lo andas? Aquí lo andas El chulo Lainez Te manda 1500 Córdobas Correcto Ahí tienen los 1500 Córdobas Y el Cisne de acero También te va a mandar tu regalo A tu camiseta de Kerov Pisa Y tu gorra de Kerov Pisa De las pizzas más ricas de Nicaragua Y por supuesto Le va a dar tus datos al tío Para que el Cisne de acero Te mande tu regalito Muchísimas gracias por participar Mi niña Por allá Va El niño Ya va El niño va a bailar Minifred Vamos pues De quitar los reales De quitar los reales De quitar los reales Conquí ala Conquí ala Conquí ala Conquí ala Conquí ala Coliana, 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 coliana Coliana, 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 coliana Bueno mi gente, ha sido un placer haber estado esta noche con todos ustedes Ay, ay niñez cierto Tome mi niño Briancito Adamin y Fred Te queremos entregar algo especial Porque eres un gran fanático De Costa Azul Esto se lo hizo Foto Estudios Mendes De acá de la media 15 de julio Tome mi niño Se da la cámara Eso Y el chulo line le mandó 1800 con Premiado Gracias a la media 15 de julio Por haber estado esta noche con nosotros Ha sido un gran placer Buenas noches mi gente Gracias por haber disfrutado con nosotros Nos queremos un montón de ediciones Buenas noches Buenas noches mis hermosas Esperemos que nos hayan pasado de lo mejor Que Dios me lo bendiga Reggie me confía en su hogar Y se las da la próxima Gracias ¡Gracias! ¡Hey! ¡Gracias! No 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 ¡Gracias!